Yo les agradezco el compromiso que tienen porque han hecho un buen trabajo. Ustedes han generado 251.797 operaciones en créditos hipotecarios en los últimos 14 años, otorgando 11.600 millones de dólares en créditos hipotecarios. Quirografarios, montos, 34.000 millones de dólares. Prendarios, 1.538 millones de dólares, 2.386.000 operaciones. Señores, eso es lo que hace el BIES. Muchísimas gracias por su colaboración.